Ya pasó malo, ya pasó malo Ya pasó malo Aquí hay una parejita, no? Ahí sí? Está buena o no está buena? Vamos, vamos, vamos Vamos De nada, ¿cómo están? Hola amigo ¿Cómo están? Bien o no, ¿es una pareja? Sí, sí ¿Ele es un tío? Es mi pareja, porque me niega Mira, por eso me tienes cogido de la mano Ah Disculpe, con todo respeto, no? Es que yo ando haciendo una dinámica, yo hago videos para Facebook, no? Eh, corren un poquito para acá Corren un poquito para acá, yo les explico Corren un poquito para acá, sienten ahí, yo les explico Pero no, pero para que nos corremos Y no sabemos si vamos a... Es este convencido Vea, la dinámica se trata Yo le doy, yo le doy 100 mil Si usted deja que su novia Se bese con el hombre más lindo de este mundo Es mi novio Ah Él es mi novio, él es mi tío ¿Él es su tío? Y tiene el tío cogido Ah, y me va a soltar ¿Sí? ¿Sí es mi tío? ¿Y desde cuándo? No, él es mi tío ¿Y desde cuándo? Mentira, mentira, mentira ¿Sí es su novio él? Ah, entonces no le doy ni idea aquí Entonces, espera, volvemos a lo que estábamos, ¿listo? ¿Usted dejaría que su novia bese al hombre más lindo del mundo por si a mí? ¿Me tiene a mí? ¿Para qué va a desear? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Tú vales? ¿Y por qué? No, pero mire que ahora se van a terminar Miren, estamos aquí y no nos compran nada Bueno, pero hoy te invito a unos queridos Bueno, pero ahora que cobres Pues mire Dique No, tú así, no No, amigo, pues ¿Ah? No lo piensas, pero no No, venga, venga, le hago otra oferta, pues Otra ofertica Téngame aquí, téngame aquí, un momentico No me suelte la mano, ¿qué? Mire, le doy esto si él mismo a este celular No, amigo, de verdad, le agradezco, no sé Ustedes no piensan ¿Y por qué se lo piensan tanto? Que la hembra quiere, hombre ¿Ah? Pero es un beso ¿Y luego qué? Miren, le damos a mí ¿Y así? ¿No? No, amigo, muchas gracias toda manera Claro, venga, venga, le dígela Y si él ya quiere, ¿no? Claro, venga Venga, venga, otra oferta No, amigo, gracias, gracias Venga, otra oferta, pues La última oferta, ¿listo? ¿Qué oferta tiene pago? La última oferta, pásame la otra vez Vea Mire, vea Le voy a dar este iPhone 8 Plus Para que... Y esto si él mismo y no otra será Para que usted dije que ella la dice ¿Tú vales eso? ¿Ah? ¿Tú vales eso? Háganle, háganle que la hembra quiere ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿De un segundo? O sea, un segundo de... ¿Un agarreteo? ¿Un agarreteo de un segundo? ¿Y un agarreteo para quito que... Ah, ¿un agarreteo? Bien sabroso, pues ¿Este lo piensas o qué? ¿Por ese teléfono? ¿Usted aceta o no? ¿Usted aceta? ¿Sí o no? Pues le hagan que ya acete, si quiere Si, le hacemos entonces, ¿sí? Pues sí, pues si ya quiere Ah, bueno, listo Venga para acá, cámara ¿Venga para acá usted? ¿Cámara? ¿Listo? Cámara, listo, vea Pállame para acá usted Pero para, pero... Pero suave, ¿no? No, pero usted aquí ¿Listo? Vea Doscientos mil El iPhone Y el otro, ¿listo? Mire, hermanito ¿Volta? No, pero... Recibelo tú No, pero usted, recibalo usted Pero eso es para ti Eso es para usted, ¿listo? Corren un poquito para acá atrás Corren un poquito para acá atrás, ¿listo? Corren un poquito para atrás ¿Listo? Ya sabe Te hago yo te lo guardo ¿Listo? Ya sabe Dejo suyo, hermano, dejo suyo A la cuenta de uno A la cuenta de uno Dos, tres El agarreteo Ya, el agarreteo Que se vea ¡Eh! ¡Márame! ¡Vérate, vérate, vérate! No, 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 no Espera, 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 espera Que... Que lo hemos contado todavía Todavía hemos dicho O sea, que... Pero usted... No, no Papi, pero sí Un agarreteo Pero sí, pero con ganas tiene Y con ganas Pero papi, ¿por qué no deja? Dije las cosas No, la verdad es que duro, duro ¡Eh! 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 Es un agarreteo Es un agarreteo Es un agarreteo La cae para acá Otra vez Otra vez Papi, un agarreteo ¿Listo? Ya, ok, ya, ok ¿Listo? A la cuenta de uno Dos, tres Un agarreteo Un agarreteo Un agarreteo ¿Ah? ¡Eh! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estás pago! ¡Renajate! ¡Ya estás pago, manito! ¡Ya estás pago! ¡Venga, venga, mano! ¡Pero, pago! ¡Pero tampoco dices el tiempo! ¡Pero, mano! ¡Pero te van a llevar las cosas! ¡Ya siga gozo de los nervios! ¡Renajate, relajate, abuelo! ¡Mírala, ve! ¡Mírala, la cara que le ve! ¡Emocionado! ¡Pero, relajate! Es el último agarreteo porque es que van a dejar... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A la cuenta de uno! ¡Calmado, pues! ¡Calmado! ¡No hagas aire, no hagas aire, no hagas aire! ¡Ey! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ey! ¡Mira que está ahí! ¡Ey! ¡HERMANO! ¡Déjele, déjele! ¡Déjele! ¡Ya, abuelo! ¡Venga, te refuerzas! ¡Venga, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No! Venga, ya! ¡Venga, no se vaya! ¡Venga, abuelo! el abuelo ven si no fue el abuelo abuelo venga venga no me vayas